¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Find Your Everest Podcast! En esta ocasión, un programa especial. Tenemos aquí a un invitado de lujo y además es la primera vez que tenemos a una marca en el podcast. Estamos con Alfonso, CEO, fundador de Marca Nutrición Santa Madre. ¿Qué tal? Bueno, un placer. Me siento un poco raro delante de un micro porque realmente es la primera vez que estoy así, pero encantado de estar aquí contigo y con toda tu comunidad. Va a ser interesante esto, va a ser interesante porque yo creo que vas a poder compartir mucho conocimiento y muchas cosas interesantes sobre tu marca, sobre Santa Madre y quizás también sobre el mundo de la nutrición deportiva. Bueno, te lo he comentado antes. Al final Santa Madre nace y se desarrolla para crear cosas nuevas. Entonces, todo lo que podamos aportar es en nuestra misión. ¡Qué bueno! Solemos estructurar este tipo de podcast, que son one to one, que es como una entrevista directa. Cuando lo hacemos con atletas, solemos empezar con unos datos, unos números para romper un poquito el hielo. Luego pasamos como a un grueso del podcast, que es pura conversación. Y luego solemos intentar terminar riéndonos un poco con alguna anécdota o alguna cosita así. En este caso vamos a mantener esa misma estructura. Reiremos seguro que todo el rato. Ya verás, seguro que sí. Pero vamos a empezar con datos de tu empresa, que yo creo que muchos de ellos no vas a saber. Seguro, ya te lo adelanto yo. Antes de empezar a grabar este podcast hemos estado hablando un poquito. Y me has contado un montón de cosas, de formulación, de productos, etcétera. Yo creo que con estas cosas que te voy a preguntar, que son un poquito más business, un poco más de números, yo creo que no vas a pasar palabra. Está en mi parcela, pero bueno, lo voy a intentar. Venga, dispara. Venga, va. Entonces, para ubicar un poquito. Años de la empresa. ¿O cuándo empezó? Santa Madre nace en julio de 2021. 2021. O sea, cumplimos dos años en julio. Nosotros siempre contamos cuando hablamos del lanzamiento de la marca, que nació en 2022, en enero de 2022. Por la anécdota que te he contado, bueno, fue un poco desastrosa la salida al mercado, ¿no? Tuvimos que retirar todo el producto, volver a salir. Bueno, fue una odisea. Yo creo que si piensas todos los peros que te puedes encontrar, todos aparecieron. Uy, pero cuéntame, ¿eso cómo fue? ¿Cómo fue? Hacemos un paréntesis con los datos, va, va. Eh, pues, un poco me, un poco nostálgico, ¿no? Salimos con mucha ilusión, he controlado muchísimo la parte del producto, mucho, mucho. El punto fuerte de la marca y el por qué, lo hemos hablado antes, ¿no? Es la base del producto. Pero hay otra cosa que no dependía de nosotros, como son los proveedores. No tienes experiencia, no los conoces, no sabes quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué fallos podemos tener. Al final, una marca como nosotros, ¿no? Que lo que hicimos fue, en vez de ir a una empresa que nos hiciera un producto terminado, coger todo y querer controlar todo desde el principio. Los envoltores son un proveedor, los estuchos son otro proveedor, las cajas de agrupación es otro proveedor, las materias primas cada una es un proveedor y al final, pues, como todo en la vida, pues hay gente mejor y gente peor, ¿no? Ajá. Al final, alguna tenía que tocar, cuando tocas tanta gente. Claro. Entonces, pues bueno, al final, el gel, por ejemplo, bueno, un ejemplo, empezaron a densificarse, a hacer una parte más sólida, se hacía una parte más sólida dentro del gel, que se separaban las materias primas por un fallo en la… que al final tuve que ir yo con el gelificante, oye, que te estás equivocando, ¿por qué está pasando esto? Pero al final lo detectas, te toca sacar todo el producto del mercado, al final es un producto óptimo y ordenamos la sacada del producto. En las barritas se empieza a perder humedad, la barrita. O sea, no le habían mentido el humectante, empieza a perder esa propiedad de húmedad y empieza a secarse, nos toca hacer lo mismo. Al final, los dos productos con los que salimos al mercado nos toca retirarlos, o sea que un poco salida desastrosa, ¿no? Vamos a entrar después en eso porque, a ver, todos estos momentos de sube y baja de la empresa son súper interesantes. Luego hay que volver a tocar un poquito eso. Está viendo que me estoy destapando, ¿eh? No estoy guardando nada. Oye, eso mola mucho, tío. Joder, más o menos estamos aquí. Sí, señor. Vale, la siguiente pregunta en cuanto a datos. Número de empleados. Ahora mismo somos seis en la empresa. Solo seis. Somos seis. ¿Qué dices? ¿Seis? Seis en la empresa que estamos trabajando allí presencialmente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente externa. O sea, por ejemplo, en marketing tenemos tres agencias con las que trabajamos que son externas. Externalizado, perfecto. Entonces tenemos parte de esto externalizado, ¿no? Pero realmente somos seis, que te lo puedo simplificar. O sea, una persona en almacén, trabajamos mucho al por mayor. Vale. Muchísimo al por mayor. Toda la exportación, casi todo el comercio dentro de España se hace con un distribuidor al por mayor. Entonces, al final, sacamos la web y todos los productos de exportación que al final son palés que no tiene más logística, ¿no? Una persona que hace compras y genera contacto con los proveedores y controla los stocks. Fernando, que es el comercial, que lleva toda la parte que no sea sector ciclismo dentro de… Es una persona interna nuestra, una persona de confianza, que está muy formada y que es la persona de contacto dentro de los puntos de venta. Ramón, que es el otro CEO junto conmigo, que lleva todo el tema de pagos, contabilidad y un poco toda esta parte. Y en Cardi, ¿no?, que es la contable, que es la que lleva todo el tema de control de facturación y demás. Entonces, realmente el núcleo es ese. Sí que es verdad que alrededor, pues hay más… El distribuidor, pues tiene otra parte, todo el tema de abogados y demás, pues lo tenemos externalizado. Todo el tema de legislación, tenemos otra empresa externalizada que nos lleva toda la parte jurídica dentro de la empresa. Todo el tema de patentes y demás lo lleva otra empresa. A nivel de marketing, depende de qué sección de marketing lo lleva una agencia o lo lleva otra. O sea, realmente hay más personas involucradas. Pero el núcleo es este. Porque la parte e-commerce, tío, vuestra tienda online… Vuestra tienda online, los pedidos salen de nuestras instalaciones. ¿Sale de vuestro almacén? ¿Pero quién la gestiona también? ¿O lo externalizáis en la parte de marketing también o cómo lo hacéis? No, ¿la gestión de pedidos te refieres? Bueno, ambas cosas. Tanto los pedidos que entran por e-commerce como la propia modificación de la web… Todo eso son externo. Ajá. Son agencias externas. Ostras. Guay, guay, guay. Y claro, del mismo almacén salen los pedidos de vuestra e-commerce y salen también para distribución a tiendas como la nuestra. Eso es. A tiendas como la vuestra y sobre todo a distribuidores de otros países… Otros países. O distribuidores al por mayor que al final son… Vale, mira, hilamos con eso. ¿En qué países, tío, estáis presentes? Uf, debería haber hecho una lista, pero estamos en cerca de 20 países. ¿20 países? Sí, en apenas dos años. Ostras, tío. 20 países, dos años, seis personas gestionándolo. Somos deficientes a más no poder. Hostia, total, ¿eh? Ostras. Y 20 países, tío. Es una barbaridad, ¿eh? Sí, la verdad es que, y sobre todo lo que impacta, es que no tenemos una persona de exportación. O sea, han venido todos. No hemos buscado a nadie. Pero claro, son 20 países en los que estáis presentes, y estáis presentes por medio de distribuidoras, por así decirlo, porque vuestra web no está adaptada a… O sea, nuestra web puede comercializar, de hecho, comercializa en toda Europa. Vale, a todos los países de Europa, vale. Porque la tenéis traducida y demás. Sí, sí. Ah, mira, otra cosa que me viene ahora a la cabeza también. Atención al cliente, tío. Atención al cliente, lo hacemos… Cada vez coge uno el teléfono. O sea, si te llaman francés o italiano… Sí, es en inglés. Normalmente el idioma que fuera de España es en inglés. Ajá. Vale, interesante. Mira, pues seguimos hilando porque estás presente en 20 países. ¿Volumen de fabricación, tío? ¡Puuh! Me la he preguntado antes. Ni idea. No tengo ni idea. O sea, yo vivo al día. Tú vas a la almacén y dices tú, aquí hay muchos palés y tal. No, voy ahí. Digo, ¿esto para qué? Esto va para Miratos. Y esto va para Asia. Esto va para… Ah, vale, muy bien. Y a lo mejor si veo el mismo palé, dos o tres, diez, y nos han llevado esto… ¿Hasta dónde llego? Porque dentro de esos 20 países sigue siendo España vuestro principal. A día de hoy sí. Sí que es verdad que en el resto estamos creciendo también muy rápido. En España hemos crecido muy rápido desde el principio y en el resto también estamos profundizando mercado muy rápido. Pero al final… ¿Quién sería el segundo? Italia estamos profundizando. En Emiratos también hemos entrado fuerte. ¿En Emiratos? Sí. ¿En Emiratos? Eso pensaba yo. Digo, no sé, caray, con tanto gel. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque igual por capacidad adquisitiva es posible, pero quiero decir, o sea, por deporte, tío… Y además, no sé, ¿estáis muy ligados al ciclismo o al deporte aeróbico? ¿O es cuando… o es cuando… de hecho vinieron a ver nuestras instalaciones. Vale. Antes hicimos un contrato que querían la marca en exclusiva para todo el Golfo Pérsico y cuando yo dije, pero en Emiratos allí este volumen vais a conseguir… y me dijeron, sí, sí, tenemos clientes, tenemos muchos clientes. Digo, ¿cómo? Digo, ¿cómo? Dice, tenemos el carril bici más largo del mundo. Ajá. Y dice, de hecho, el consumo aquí es muy grande. Y yo me quedé un poco sorprendido, ¿no? La expresión fue la tuya, como la tuya. Dice, sí, salimos a las 5 o 6 de la mañana por el calor y a las 9 tenemos que haber terminado. O sea que… O sea, sí, llama la atención. Llama la atención. Interesante, tío. Vale, porque entonces, si volumen de fabricación no sabes, facturación… Pues, más de lo mismo. ¿Sabes más o menos crecimiento? Estamos creciendo… Bueno, al final llevamos un año y medio que son 3 ejercicios. El objetivo estamos creciendo un 100% al año, más o menos. A ver, y viendo la… 120, por ahí. A ver, es un crecimiento bestial, pero viendo la evolución que lleváis, claro… Empezando de cero. Empezando de cero, exacto. Supongo que cuando estemos con un número de 7 cifras, pues entonces ya será más difícil, ¿no? ¿Sabes…? Bueno, yo creo que tampoco me vas a contestar. Dentro de vuestra web, o sea, bueno, mejor dicho, dentro de vuestras ventas, ¿qué porcentaje representa vuestra venta a través de e-commerce y luego el resto en distribución? Tener en cuenta que e-commerce, al final, es por dar servicio realmente. Y por crear un poco de marca y que la gente… Sí, no es una pala, un pilar fundamental dentro de la marca. ¿Y en marketplaces y demás, en el rollo Amazon y eso no…? De hecho, sinceramente, cogimos y tenemos bloqueado a Amazon para que… Bueno, sabes que una de las políticas de marca es que se respeten todas las características del producto, tanto su precio como todo, ¿no? Hacer un buen uso del producto. Y registramos la marca en Amazon y lo tenemos gestionado para que nadie se meta a un poco, pues, a perder esa esencia de marca, ¿no? Y que nadie pueda comercializar allí. Claro. Pero no son pilares fundamentales. El final es hacer marca, no es… Vale. ¿Cantidad de productos que tienes en catálogo? Oh, tampoco lo sé. Te lo puedo mencionar, pero sí que es verdad que el último producto que lanzamos antes de las novedades que te he comentado que vamos a lanzar sería septiembre. Hemos estado muy callados mucho tiempo. Pero no te sabría decir. Sé que hemos ampliado mucho el catálogo el último año, pero no te sabría decir cuántas referencias. Porque, por ejemplo, de barritas hay ocho sabores con dos referencias diferentes. De geles son ocho referencias también. Recover y Sara, con los últimos que lanzamos, nos metemos también con siete u ocho. O sea, a lo mejor estaríamos cerca de sesenta, setenta referencias. O sea, a lo mejor trece, catorce productos. Que la idea también en estrategia a largo plazo no es tener un abanico enorme de catálogo tampoco. No, sino que, como hemos hablado antes, generar cosas nuevas, ¿no? O sea, ese es el objetivo de la marca a día de hoy, es cualitativo. O sea, no es cuantitativo. Es generar un valor, generar producto, como te he dicho, el pilar fundamental de la marca es su producto. Y casi toda la inversión que hay es en el producto. ¿Por qué? ¿Cuánta inversión hay, tío? ¿Por qué? ¿Con cuánto empezasteis? Empezar, empezar, empezaríamos no mucho. No sé si es tan raro, cincuenta, ochenta mil euros. Cincuenta, ochenta mil euros. Que al final fue la primera fabricación realmente. Claro, la empresa durante los primeros seis meses, con la retirada del producto del mercado... Hostia, imagínate, tío. Imagínate. Ostras. Madre mía. Pero al final, la ilusión que hay dentro... Al final yo creo que lo más difícil de una marca es saber cuál es su dirección, ¿no? Que desde el núcleo de la marca se sepa cuál es la dirección y cuál es el propósito y para lo que ha nacido y el producto en sí, ¿no? Que al final todo esto refleja, el producto refleja la directriz y el concepto y el valor de una marca. Al final eso lo teníamos muy claro desde el principio y sabíamos para qué había nacido la marca. Era que era para cubrir una necesidad que había. Entonces, al final la marca nace para eso. Entonces, cuando eso se tiene claro, no son errores que son, hostia, no sé por qué ha pasado esto. Al final sabes por qué ha pasado. Entonces, al final das con la tecla y al final es evolucionar. Al final no sale todo perfecto a la primera. Tú sabes cómo lo quieres y al final es trabajo y al final hay errores que vamos a tener siempre. Lo que hay que hacer es maximizar la agilidad para un poco solucionar todos esos errores, ¿no? Que yo creo que es la clave. Vale, porque hemos hablado de datos y te he presentado como CEO fundador. Ostras, pero es que no conocemos nada de ti, tío. No sabemos de dónde has salido, no sabemos tu background, no sabemos si… Y además llevas dos años con esta marca. Entonces, cuéntanos un poco, tío, formación que tienes, experiencia previa. No sé si has estado ligado a otras marcas o siempre en el sector deportivo, por así decirlo, o nutrición deportiva. Y bueno, al final, ¿por qué te llegaste a plantear, tío, el crear una marca? Yo creo que Santa Madre es el resultado de toda mi vida deportiva y académica. Al final el resultado de mi yo mismo, ¿no? Pues, yo he competido en mountain bike, en triatlón, en ciclismo, en el hidro sometidos en carretera. O sea, he hecho muchas disciplinas. A partir de ahí, pues, yo empecé una formación académica que fue dedicada al deporte únicamente. Estudié en la Universidad de Granada. Luego estuve estudiando en la UCAM. ¿Qué estudiaste? CAF, Ciencia de Actividad Física del Deporte, que era INEF, antiguamente. Hice paralelamente la de magisterio, que nunca ejercizo, pero… Si alguien la quiere, se la regalo. Y luego me metí en el nivel de máster de nutrición deportiva oficial. Estuve iniciando tesis, he estado metido en investigación. Entonces, a partir de ahí, a nivel laboral, he trabajado para equipos de ciclismo profesional, para equipos de fútbol profesional, he estado metido en motocross, tenis profesional, he estado llevando la cuarenta del mundo, ¿sale? Vale, para estos equipos y demás, ¿trabajabas para ellos como preparador físico o como nutricionista o…? Principalmente como nutricionista y como responsable de rendimiento en muchos de esos casos. Vale, responsable de rendimiento, tío. Es interesante eso. Eso es como ver de qué forma o cómo podemos cuidar el rendimiento de un deportista para que no caiga. Además, va leyendo analíticas de valores hematológicos, de cargas de entrenamiento que se están aplicando, cómo esos valores hematológicos, al final es cómo mi cuerpo está respondiendo, son valores de sangre que te determinan qué está pasando dentro de mi cuerpo. Entonces, a partir de ahí, modular cargas, hacer protocolo de suplementación… Al final, el objetivo es que el rendimiento del deportista no caiga y está muy ligado con la nutrición. Al final, yo creo que en el punto en el que estamos, posiblemente la nutrición sea la variable más importante para un deportista. ¿Por qué? Porque al final es la variable que podemos controlar para que mi entreno salga o no salga. Si yo tengo un día de series, si yo no tengo los depósitos de gasolina altos, es imposible que yo esas series las pueda hacer. Entonces, si yo, después de esas series, aunque las haya sacado, no tengo una estrategia nutricional para maximizar esa recuperación, al final el cuerpo actúa como estímulo-respuesta. Al final, el entrenamiento es un estímulo y mi cuerpo tiene que hacer adaptaciones para que la próxima vez que le metas estímulo esté preparado. Entonces, lo que hace la alimentación es que yo pueda sacar ese estímulo y, sobre todo, que el tiempo de la adaptación sea el mínimo posible. Entonces, son dos cosas que van totalmente ligadas. Claro, pero una cosa es el estar ligado a un equipo de fútbol, tenis, etcétera, ser responsable de rendimiento, nutrición y demás. Y otra cosa es, ostras, montar una presa porque tú eres el responsable del producto que tú formulas los productores de Santa Madre. ¿No? ¿O cómo es? A ver, he estado trabajando 10 años para otra marca. Ah, vale. A nivel de formulación. Ajá, o sea, vale. Has estado trabajando 10 años con otra marca de nutrición deportiva que te ha servido un poco de base de conocer un poco el mercado. Sí, conocer el mercado, más la parte business, ¿no? Cómo estaba la competencia. Bueno, al final no vine de aquí, ¿no? Viene de mucho más atrás. Yo paralelamente a todas estas experiencias que he tenido laboral a nivel profesional, también estaba metida en una marca de nutrición durante mucho tiempo. ¿Qué años tienes? 36, cumplo este año. Se ha aprovechado el tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ostras, tío. Yo creo que todos en este punto aprovechamos el tiempo, ¿no? Yo tengo 36 años también y es un poco en plan, madre mía, ¿pero qué he estado haciendo yo todos estos años, no? Bueno, cada uno tiene lo suyo aquí. Vale, y entonces estás en esa marca de nutrición y ya ves y analizas que falta algo. O sea, que todo viene como resultado de ambas cosas, ¿no? Si yo no hubiera estado tan metido a nivel profesional dentro del staff técnico, no hubiera visto esa necesidad. Al final, en el rendimiento deportivo a nivel profesional se está avanzando a una velocidad descomunal, ¿no? Entonces estaba generando un vacío y es que todo esto estaba avanzando muy rápido y realmente las herramientas, que al final son las marcas que hay en el mercado, veía que había un vacío ahí que no se estaba cubriendo a la misma velocidad. Entonces ese fue el objetivo principal de lanzar una marca de nutrición. Vale, y dices tú, venga, vamos a ponernos manos a la obra. Venga, va. ¿Y cuál es el primer paso? O sea, coges un folio y dices tú, ostras, voy a apuntar aquí a ver qué… El primer paso fue Ramón, que es el otro cofundador. Vale, háblame de esa figura también, de tu compañero, o sea, del cofundador. Que es una persona que lleva desde el mundo de empresas toda su vida. Más vinculado al calzado. ¿Eres amigo o eso? ¿Cómo era? Sí, bueno, yo tuve unos años que estuve trabajando para el Che Club de Fútbol. Ajá. Entonces él estaba muy metido dentro del club y entonces de ahí surgió, a nivel de directiva, y entonces ahí surgió la relación y siempre estaba, yo me acuerdo cuando estaba en la otra empresa, que decía, tío, tenemos que montar una marca. Y yo le decía, de hecho me acuerdo textualmente, digo, hay más marcas que deportistas, digo, es impensable, vamos. Lo último que se me ocurriría ahora mismo, montar una marca, mira. Y a día de hoy es más o menos, casi hay tantas marcas, te lo digo. Sí, sí, sí. Tampoco había la visión, no se sabía cuando esta frase me la dijo, al final no se sabía todo lo que se sabe ahora. Yo creo que el deporte ha evolucionado a una burrada y siempre lo digo, prueba de ello es que un chaval de 19 años te gana un Tour de Francia. Eso es que hay mucha evolución ahí, no es casualidad. Hay mucha evolución, lógicamente tiene unas cualidades innatas, pero eso hace 10 años no valía. Claro, porque además, siendo consciente y perteneciendo al mundo deportivo y de la nutrición durante estos últimos años, ¿cómo has visto toda esta evolución, tío? Bueno, lo estamos viendo a nivel de resultados, estamos viéndonos los tiempos de las competiciones, sobre todo las que se pueden medir con el mismo recorrido. O sea, es una burrada, es una burrada. Vemos las medias de una carrera de ciclismo profesional, vemos los ritmos de unas carreras de trail que son impensables. O sea, tú mira a los ritmos. Año tras año es impresionante, tío. Siempre hay récords, todos los años. Y la clave de esto es la alimentación. Lógicamente la alimentación, pues los entrenos cada vez se tiene más constancia, pero yo creo que se ha avanzado muchísimo. En cómo funciona el cuerpo y a partir de ahí cómo puedo mejorar el rendimiento del cuerpo. Yo creo que ahí se ha avanzado una auténtica burrada. Estoy totalmente de acuerdo, tío, que la nutrición ha sido clave en la evolución. Y luego también un poquito el trabajo de nutricionistas de hacer una labor didáctica, de estar constantemente intentando formar, o bien sea por medios de comunicación o canales YouTube o lo que sea. Y también el interés, tío, de los corredores por conocer más e intentar formarse un poquito más. Y también que cada vez hay más evidencia científica, cada vez hay más estudios que lo avalan, este tipo de productos. Yo creo que forma un círculo, ¿no? Al final el corredor se interesa porque ve que puede mejorar su rendimiento. Al final hay mucho esfuerzo, tanto un atleta amateur como un atleta profesional. Al final el atleta amateur tiene su vida laboral, tiene su familia, saca... Todo el mundo le gusta rendir y le gusta hacer mejores tiempos, ¿no? Y al final eso hace que indaguemos y que busquemos cómo puedo mejorar. Y al final sí que es verdad que esto es una ciencia, esto no es una moda. Correcto. Es una buena frase. Lo que está evolucionando, se está evolucionando con pies muy sólidos, con pasos muy sólidos, porque al final se está recurriendo a la ciencia. O sea, cuando la ciencia entra, entra para generar conocimiento, no para generar modas. Entonces, al final lo que nos tenemos que aferrar es al conocimiento. Tener en cuenta que todas las carreras universitarias, todos los libros, todos se escriben de artículos científicos. Y esto diariamente se publica. Entonces, a partir de ahí se está generando conocimiento. Es un poco arma de doble filo, porque no todos los artículos nos podemos fijar, porque al final lo que hacen es coger un grupo control, a uno le dan placebo, a otro le dan producto, lo someten al mismo esfuerzo y a partir de ahí dicen, bueno, si este grupo ha mejorado el rendimiento con esta sustancia y respecto a este que le ha dado placebo, pues se mejora el rendimiento. Bueno, hay que ver la muestra, hay que ver que el método que se ha utilizado, a lo mejor los deportistas no eran entrenados o sí que eran entrenados. O sea, hay mucha variabilidad aquí, ¿no? Pero es la base, la base del conocimiento es esta. Y luego también, ¿pero cómo se regula, tío, esos artículos científicos? Es decir, tú, por ejemplo, como dueño de marca... No puedo publicar. No puedes hacer nada. Porque hay conflicto de intereses. Vale. Entonces, normalmente son... Y aunque tú seas totalmente consciente y estés totalmente convencido de que hay una evidencia clara, pero no lo puedes publicar. Tienes que recurrir a investigadores o grupos de investigadores que están más metidos en todo esto. Vale. Por así decirlo, neutrales. Eso es. Eso es. Eso es. También te digo, ahora mismo, lo que estoy yo viviendo desde dentro, ¿eh? Hay muchas cosas que no se están publicando. Porque en el deporte de rendimiento cada vez está habiendo mayores inversiones de capital. Entonces, hay grupos profesionales que están contratando investigadores que se está generando conocimiento y que no está saliendo a la luz. Vale. Entiendo eso por poner un ejemplo. Y simplemente un ejemplo. Como si yo monto un equipo ciclista y contrato a X investigadores. Esos investigadores me dan unos resultados. Pero que esos resultados, obviamente, yo los he pagado y los mantengo dentro de mi núcleo del equipo. Eso es. Vale. Que estoy pensando, a ver, por un lado, ¿tiene su lógica? Totalmente. ¿Tiene sentido? ¿Llegar a un punto en el que quizás eso, en cierta manera, se pueda llegar a compartir y en años posteriores se pueda llegar a utilizar, digo yo? De hecho, sale a la luz. A larga, sale a la luz. Vale. Por ejemplo, el tema de los hidratos de carbono, yo creo que ha sido el mayor avance que ha tenido la nutrición deportiva en los últimos años. Sin lugar a dudas, nadie lo puede cuestionar. Hace 10 años a un ciclista o a un corredor le decías que tenía que ingerir eso y decía sí, hombre, voy a engordar. Era impensable, ¿no? Hace 10 años he estado utilizando esto a nivel profesional por ciclistas profesionales y no salía de ahí. Entonces, ¿por qué? Pues había generado ese conocimiento, pero ese conocimiento había costado un dinero a ese equipo. Entonces, a partir de ahí, eso no sale de ahí. Ajá. ¿Y eso había quedado internamente? Eso es. Y bueno, después de años, pues al final, aquí estamos ahora todos mirando a ver si metemos 85 o 120, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que este es el gran avance. De hecho, el pilar de la marca ahora mismo nuestro es el hidrato de carbono. O sea, casi toda nuestra línea de investigación, de desarrollo de producto D más D va en esa función. Desde que entra por la boca hasta que se convierte en energía. ¿Qué pasa en todo ese proceso? ¿Qué pasa en todo el proceso? ¿O estáis enfocados a intentar que llegara a asimilar cantidades grandes de hidratos de carbono? Asimilar, lógicamente, porque si no, el cuerpo es una máquina perfecta, ¿no? Aquí, yo siempre digo una frase que es que me encanta, ¿no? Un profesor de la universidad me lo dijo una vez, y es que dos y dos nunca son cuatro. Son alrededor de cuatro. Hay tantas variables que influyen que es imposible controlar todo. Imposible. Lo que podemos hacer es intentar explicarnos cómo funciona y, a partir, hacer una intervención para maximizar la absorción, para maximizar el rendimiento, etcétera, etcétera. Lo que se ha visto ahora es que hay una correlación altísima entre cantidad de ingesta de hidrato de carbono y rendimiento y, sobre todo, recuperación. Y, sobre todo, recuperación. Eso es interesante también, ¿eh? Aquí la clave ha estado en que se ha visto que conforme el glucógeno, que es el combustible que utiliza nuestro cuerpo, va bajando. El daño muscular se va disparando. O sea, la ceca en sangre, que es una forma de señalar cómo he dañado hasta mi músculo, se está disparando. Entonces, cuanto yo menos ceca en sangre tengo al finalizar el esfuerzo, mejor y más rápido será mi recuperación. Entonces, esto es clave. La pregunta del millón es cómo meto tanta cantidad sin que me siente mal. Bueno, pues ahí es donde todo se está trabajando, ¿no? Ahora se ha visto que no todo el mundo los hidratos de carbono valen, ¿no? Para poder, sobre todo, pasar la barrera esa psicológica. Había que entre 50 y 60 gramos a la hora. ¿Por qué? Porque, al final, se ha visto que podemos saturar vías de absorciones intestinales. De hecho, bueno, el que controle nuestros productos verá que está la palabra ratio. no hace referencia a los ingredientes, sino a cómo trabajan las dos puertas que se ha visto que hay a nivel intestinal. El objetivo es no saturarlas. Mira, eso es interesante. Es interesante porque ahora que pienso en otras marcas, en general, bueno, sí que es cierto que son dos puertas, pero en general suelen hacer referencia a malto, o sea, malto de estrina y fructosa. Que en general suelen ser. A ver, todo esto viene en… La malto de estrina es un polímero de glucosas, al final, ¿no? Bueno, al final, si es que se ha visto que glucosas y derivados entran por una puerta, que es es el clete 1 y 2, o glutunio más coloquialmente, que es como se llama esa puerta de entrada a la sangre, para que el oyente lo entienda perfectamente, una vez el hidrato entra por la boca, va al estómago, del estómago va al intestino y del intestino tiene que entrar a la sangre. Entonces, hasta que no entra a la sangre no es funcional, no sirve para nada. Una vez… y lo más importante es cómo trabaja esta absorción intestinal, ¿no? El intestino no está preparado para almacenar. Tiene que entrar a la sangre. Y si no entra a la sangre porque hay una saturación o por lo que sea, va a provocar un fallo digestivo. Porque cuando se quedan moléculas sueltas dentro del intestino, envían a orden al cerebro y dicen no metas más comida, que aquí no cabe más, porque no puede pasar. Entonces, es importantísima no llegar al nivel de saturación de estas dos puertas, ¿no? De cómo trabajan estas puertas. Vale. Sería mucho resumir decir que esos problemas estomacales o intestinales que solemos tener en carrera vienen provocados por el intestino y no por el estómago. Seguramente en la mayoría de los casos. Puede venir también a veces por deshidratación, ¿no? También. O la deshidratación corazón. Pero en la mayoría de los casos viene por saturación. Sobre todo por ese geleto 1 y 2. Esa estrategia nutricional que siempre se habla. Luego, lo que hemos comentado fuera, ¿no? Se ha visto que la permeabilidad del intestino, ¿no? Que durante el esfuerzo esa permeabilidad baja. Al final es una de las que más estamos trabajando dentro de la marca. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se puede mejorar? Etcétera, etcétera. Pero sí. Parte de que estos ratios que hemos hablado no hacen referencia a ingrediente es porque hemos valorado y hemos separado la parte de digestión y absorción. Digestión es como la conversión de esa ingesta, de ese producto en moléculas y la absorción, que son la absorción de esas moléculas del intestino a la sangre. Hemos trabajado de ambas partes. Una de las partes fundamentales es que empezamos a trabajar de cómo funcionaba esa descomposición del alimento molecular, ¿no? Sabemos que hay una amilasa salival, que en la saliva ya se empiezan a romper moléculas y sabemos que hay una parte de enzima digestiva que es pancreática, ¿no? Que el pancreas genera en el primer tercio intestinal, en la primer tercio del intestino y a partir de ahí empieza también a romper más moléculas. ¿Lo que hicimos qué fue? Bueno, pues lo que se ha visto es que utilizando X porcentaje de cada ingrediente estudiamos el tiempo que tardaba las enzimas digestivas en romper esos ingredientes para que sea todo mucho más secuencial y no que lleguen todas las moléculas de golpe a nivel intestinal. O el objetivo principal, si miramos el objetivo, es que no nos siente mal. O sea, el objetivo de un gel es que me dé energía, la máxima energía posible, que no me siente mal. Detrás de todo eso, lógicamente, hay mucho, ¿no? Y dentro de esa formulación es como para que vaya llegando, ¿no? Poquito a poquito, por así decirlo, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos en altas cantidades, sobre todo cuando trabajamos, lo hemos comentado antes, ¿no? El gel de 60 gramos, al final, es un gel que, como sabes, presentamos patente hace un mes y es un gel que tiene mucho trabajo detrás, que los porcentajes de problemas digestivos, si no se hubiera trabajado así, eran muy altas, ¿no? Y de ahí el ratio 1-1, tío. Que son los únicos, ¿eh? Saltamos al ratio 1-1. Que sois los únicos, porque además, en estos últimos años, pues como el ratio, por así decirlo, tradicional, era 2-1, luego entró Maurten con el 1-0-8, en estos últimos dos años prácticamente todas las marcas han evolucionado a este y vosotros habéis entrado aquí con el ratio 1-1. Como tú me has preguntado, hay mucha gente que me pregunta por Maurten. ¿Qué opinas de Maurten? O sea, para mí Maurten es una referente ahora mismo por una sencilla razón. O sea, la gente piensa que, las marcas piensan que es marketing. No es marketing. Al final, fue la única herramienta del mercado para un deportista para pasar de 90 gramos a la hora. ¿Por qué? Porque fue la primera marca que empezó con un ratio 1-0-8, de estas dos puertas de trabajo. O sea, al final es fisiología. ¿Vale? Entonces, ¿por qué pasa esto del 2-1-1-0-8, nosotros vamos ya al 1-1? Porque en situación de reposo, sí que se vio que estas dos puertas, a nivel de intestino, al final se hace un análisis de un intestino, ya sea a nivel forense, por ejemplo, y lo que se vieron fue que había el doble de puertas de absorción de glucosa que de fructosa. Entonces, de hecho, la fructosa estaba como mal visto antaño, ¿no? Como que esto me va a ocasionar, hay que evitar el consumo de fructosa porque me va a ocasionar esto. ¿Qué se ha visto? Que los estímulos pueden hacer evolucionar y que estas puertas, frente a grandes cantidades de fructosa, se pueden multiplicar. De hecho, hay algunos estudios que hablan hasta por 4, que pueden proliferar hasta por 4. Entonces, yo creo que Club 5, esa vía de absorción, es donde nos estamos centrando en que es un tesoro, y que puede darnos mucho más. Y de hecho, apostamos por el 1-1 porque a nivel de rendimiento nos había dado unos datos muy buenos a nivel de oxidación. Sobre todo de pruebas de más de 3 horas. Vale, porque luego el tema de la fructosa, vale, que nadie se ponga a comer aquí ahora por 4 fructosas, ¿sabes lo que te digo? Porque ¿qué proceso deberíamos de llevar de entrenamiento, de sistema digestivo y demás para llegar también a ese ratio, tío? Porque ¿recomendarías esto de una forma inicial, etcétera? En realidad no es un producto pensado para ello. Claro, ten en cuenta que lo que estamos hablando son productos para irnos a altas cantidades de hidrato de carbono a la hora. Al final, cuando alguien me pregunta, yo siempre digo lo mismo. O sea, si yo estoy acostumbrado a rodar, me lo invento, 15 kilómetros con 300 positivos, o sea, no me puedo meter en un día cualquiera 15 kilómetros con 1.000 positivos. Al final voy a petar. Si voy a intentar ir al mismo ritmo, pues voy a pesar. ¿Por qué? Porque al final es estímulo-respuesta. Mi cuerpo no está preparado. Al final, si yo le quiero meter carga digestiva, carga de trabajo a mi aparato digestivo durante el esfuerzo, tengo que entrenarlo. Eso es la primera parte. Luego, ¿cómo genero de consumir 30, 40 o 50 gramos para pasar? Al final el objetivo no es llegar a 120. El objetivo es terminar un esfuerzo con el máximo rendimiento que yo pueda sacar. ¿Vale? Entonces, mi primer paso, si yo estoy trabajando a 30 o 40 gramos, es irme a 60 o 70 gramos. El siguiente paso es irme a 80. El siguiente paso es irme a 90. Y ir escuchándome. Es importantísimo esto. Aquí hay muchas variables. O sea, no todo el mundo puede meterse a 120. Te pongo un ejemplo. Imagínate que hay una persona que tiene cierta intolerancia al gluten y no lo sabe. A lo mejor si la tolerancia al gluten tolerable es cero, intolerante es 100, están 15. Y empiezo a comer alimentos en los habitamientos. En un ultra, al final la base tiene que ser la alimentación. También tienes que tirar mucho de alimentos convencionales. Y empiezas a comer alimentos que llevan ese gluten. Eso está generando pequeñas inflamaciones intestinales que a la larga me va a dificultar esa absorción. O sea, hay muchos matices. Al final es importantísimo que escuchemos al cuerpo mediante los entrenamientos. Lo que sí que es verdad. Que si yo quiero pasar de 60 gramos a la hora, no todo vale. Hasta 60, todo vale. Porque no voy a saturar esa vía de absorciones. Pero si yo quiero pasar de 60, tienen que estar los productos preparados para ello. Interesante. Mira, y también, cogiendo un comentario que has hecho con el tema de la fructosa, que es como en el área donde más os estáis centrando, hemos pasado de los años atrás de un ratio 2-1, 1-0-8, ahora estamos con el ratio 1-1 vuestro. ¿Prosimos años es posible que se decante para un 1-2 o qué? La ciencia hablará. Sí, ¿no? ¿Estáis estudiando y estáis analizando en ello? Nos estamos centrando en el 1-1 a día de hoy. No te digo que pasará, no es que no lo sabemos. Esto está dando vuelcos, pasos agigantados, ¿no? Nos estamos centrados ahí, el rendimiento que nos está dando es muy bueno. La apuesta en práctica en deportistas profesionales está siendo muy buena. Y entonces estamos trabajando con ese feedback. Al final estamos metiéndonos en todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando intentas innovar, o sea, no todo está comprobado. Entonces, ahora sí que es verdad que el equipo ciclista profesional nos está sirviendo para, antes de llegar a la calle, bueno, poner cosas en práctica con ellos. Y un poco saber qué está pasando en el cuerpo de un Ferrari, porque al final son deportistas tocados con la varita, que van y se enfrentan a intensidades, esfuerzos y asimilaciones de nutrientes, que al final no hay ninguno trabajando por debajo de 100 gramos a la hora, a nivel de ciclismo profesional, ¿no? Y si lo hacen, seguramente le pegue la bronca al nutricionista al terminar la prueba. Entonces, pues al final esto nos está dando muchísimos datos de cómo mejorar, de por dónde tenemos que ir. ¿Cómo fue esa...? Porque me imagino que para vosotros también, Jolín, tiene que ser un antes y un después casi empezar a trabajar con el equipo profesional. Pues sí, sobre todo como vino, ¿no? ¿Cómo vino? Porque al final nos llamaron ellos, que estaban interesados en el producto, ¿no? Que les había dado en test de laboratorio un rendimiento muy bueno y que estaban muy interesados en el producto. Vale, o sea, que ellos habían comprado, ¿no? Sí, habían testado el producto. Los productores de Santa Madre junto con otras marcas, seguramente. Eso no lo sé, yo te puedo decir lo que es esto. Y de hecho, me acuerdo perfectamente que nos dijeron, estaban concentrados en Girona y nos dijeron, podéis subiros a Girona, pero tiene que ser entre mañana y pasado. O sea, de hecho, cogimos el coche, estaba todo el equipo concentrado allí, llegamos a un acuerdo con el manager del equipo y a partir de ahí le hicimos una charla a los corredores de qué está basada la marca y cómo trabajaba, ¿no? Ajá. Todo esto la marca. Hubieron muchas preguntas, al final son corredores muy experimentados, lo que hay en el equipo, y mucha, bueno, expectación, ¿no? Porque al final, yo creo que al principio todo el mundo es reticente a cuando, al final, que hay que venir estos a inventar, ¿no? Exacto, claro. Sí, sí, está todo inventado ya, sí, sí. Y porque, claro, esto va mucho más allá de, de, por así decirlo, de pura publicidad, marketing, etcétera, ¿no? Sino que esto es lo que estabas diciendo. Esto sirve, pues, de un campo de investigación, pruebas, test, etcétera. Brutal, que al final tenéis, jolín, a los mejores atletas o deportistas para poder probar y testar con ellos. Esto es lo que realmente cuenta para nosotros. Y eso está sumando mucho a la marca. Muchísimo. Muchísimo porque nos da la capacidad de ponerlo en prueba con coches de carrera. Claro, y date cuenta, tío, que llevas dos años en el mercado, ¿eh? A ver, realmente tú piensas, dices, llevas dos años en el mercado. Sí, la marca lleva dos años en el mercado, pero yo realmente pienso y digo, ¿cuánto tiempo llevo metido yo en todo esto, no? Pero sí que es verdad que la marca lo piensas desde fuera, bueno, cuando empezamos y dices, firma vaya, estar donde estoy, sobre todo con toda la competencia que hay, cómo está el mercado, la cantidad de marcas. Una cosa que nos, que es un poco, nos condiciona, ¿no? La falta de conocimiento que hay en el mercado. ¿Desde qué punto de vista? Porque al final, a ver, yo lo entiendo, ¿no? Que al final todas las marcas van a vender sus bondades y al final el deportista se encuentra en una situación donde escucho a esta marca, escucho a esta marca, escucho, ¿cuál es la buena? A ver, pero es que están surgiendo muchas marcas y en los últimos años han surgido muchísimas y nosotros en la tienda lo vemos porque al final cada 15 días es una marca nueva, es una marca nueva, ¿no? Y con productos que pueden ser interesantes. Pero que es que, ¿es fácil montar una marca o qué pasa? Bueno, ya lo estás viendo, ¿no? No, pero lo que me quiero referir es lo mismo que te pasa a ti en la tienda, pues al final esto estará trasladado al deportista. Sí, claro. O sea, al final todo esto crea como, hostia, ¿qué tengo que tomar? Sí, sí, sí. O sea, hay mil referencias en la calle, ¿cuál es la que va a ir mejor? Al final, lo que hacemos con mi grupeta de amigos y demás, los fines de semana tirada larga, no sé qué, pues llevamos de diferentes marcas para probar. Pero es que siempre hay algo nuevo, tío, siempre hay algo que probar, siempre hay una barrita que ha salido, siempre hay no sé qué y tal. Entonces, jolín, llama un poco la atención. Obviamente, por un lado, pues está toda la evidencia científica que está evolucionando y entonces está haciendo que se lancien nuevos productos. Luego también, pues el tema de la consciencia del atleta, de ver que funciona. Y eso, y que, jolín, que son muchas las marcas y llama la atención, tío. Yo lo encuentro, yo creo que todo esto nutre y que todo esto construye, porque al final cuando una marca más crece es cuando tiene una competencia muy fuerte. Porque al final te pone al límite y tienes que sacar tu mejor versión, ¿no? Correcto. Sí que es verdad que nosotros como marca, desde el principio, bueno, te lo he dicho antes, estamos trabajando en un producto de 2025. O sea, de la capacidad de trabajo que estamos, tenemos las ideas tan claras que realmente, ahora me dices, no nos estamos fijando en lo que está viniendo o lo que viene o lo que están haciendo el resto de marcas, porque nuestro camino ahora mismo lo tenemos muy claro. O sea, vosotros tenéis ahí vuestros propios estudios, vuestro roadmap claro y en el desarrollo de los productos que van a ir en 2025. Claro, que igual salen en 2024 otros que todavía no hemos trabajado porque nos surgen de golpe y creemos que es el momento, pero ahora mismo estás trabajando en productos que están en planificación 2025, ¿no? Como he dicho antes, la parte gorda de la marca donde está el grosso de inversión es en el desarrollo de producto. O sea, aquí es donde más fuerte estamos trabajando y es el objetivo por el que ha salido la marca al mercado. Vale, y en ese desarrollo de producto ¿es tu parte principal? Mi parte. Ahí te puedo contar lo que quieras. No te voy a contar lo que estamos trabajando, pero cuéntamelo del 2025, que es interesante. Bueno, pero cuéntame un poco, o sea, ya no próximos productos o demás, sino los productos que tenemos ahora, ¿cómo se llega a ellos? Es decir, ¿cómo se fabrica un gel, una bebida energética? ¿Cómo es el proceso, tío? Sobre todo lo primero es encontrar la formulación, ¿vale? Encontrar la formulación. Eso es el primer paso. Vale, por formulación te refieres a... ¿Qué quieres hacer con esa bebida? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué quieres...? Todo, ¿no? ¿En qué te... ¿Quieres hacer una vida energética? Bueno, pues tienes que tener en cuenta fisiológicamente para qué tipo de esfuerzo la quieres. No es lo mismo para un esfuerzo, por ejemplo, de máxima intensidad de dos horas donde yo no me metería ni en un ratio 1.08, trabajaría un ratio 1.05 o 2.1, que es el popular. Me iría ahí y si es un esfuerzo de más de tres horas o si es un ultra... Entonces, depende de eso, eso va a condicionar muchísimo. Vale. Entonces, a partir de ahí, bueno, el esfuerzo de dos horas. Bueno, voy a meterme esto. Que... ¿La bebida para cuándo? ¿Es para durante? ¿Tengo que llevar sales? ¿Quiero que lleve sales? ¿Cuánta proporción? A partir de ahí, cuando ya tengo todos los conceptos claros, busco ingredientes. Vale. Vale. Género ingredientes, lo pongo en proporción para que me dé lo que yo quiero transmitir en esa bebida y a partir de ahí... Por ese paso, os pasa muy rápido. Porque yo creo que ese es bastante complejo para encontrar los ingredientes concretos para lo que necesitas. Yo sobre todo ahora pienso en el gel. En el gel de 60 que tenéis. En el gel de 60, realmente, lo que cuenta aquí realmente no es el ingrediente. El ingrediente es lo más fácil de conseguir, ¿no? Porque cualquiera que se ponga a ver ingredientes va a decir, bueno, son ingredientes que cualquier otra marca lo pueden tener en su producto. ¿Entonces es la proporción o qué? Lo que cuenta aquí es la proporción, ¿no? Lo que hemos patentado en este caso, ¿no? Que es que... Guay, luego tienes que hablarme de patentes también, ¿eh? Venga, pero eso después, va, va. Vale, la proporción. Lo que hemos visto aquí es, bueno, quiero transmitir un gel con alta carga energética al deportista que le dé mucha cantidad de energía, pero tengo que hacerlo de una forma que el cuerpo pueda trabajar en absorberlo de manera muy rápida y que no lo lastre, ¿no? Que no le haga daño. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, seleccionamos ingredientes acorde al tiempo que tardaba la enzima digestiva a romper. Entonces, tenemos ingredientes que van muy rápido a nivel intestinal, que están muy preparados para que entren muy rápido en sangre, otros que tardan más tiempo, incluso algunos que un tipo de enzima digestiva no podía romper para que sea una parte que llegue más lenta, que pues ahora sube más lenta y entonces, en los tiempos de estos realmente es lo que cuenta en este producto, ¿no? Vale. Ahora estoy pensando en combinar ese gel con la bebida energética también. ¿Cómo afectaría? Porque, pues claro, con este gel de 60 y con esas proporciones para que, pues tener como una distribución, por así decirlo, correcta a nivel intestinal, luego cuando lo mezclas junto con la bebida energética puede ser que te descuadre un poquito esto. Claro, al final yo cuando la gente me dice pero ¿qué tengo que tomar? Al final, una estrategia de carrera cuando nos vamos a gramos a la hora, lo que hay que hacer primero, antes de empezar el esfuerzo, es decir, a ver, ¿qué tiempo estimo tardar en la prueba? Y a partir de ahí hacer un cálculo global. Es decir, quiero ir a 80 gramos a la hora, voy a tardar me alimento 4 horas, 8 por 4 son 320 gramos hidrato de carbono que tengo que consumir durante todo el esfuerzo. ¿Vale? A partir de ahí también es importante ya no lo que dices tú de combinar con una vida energética porque al final metes 60 gramos de hidrato de carbono de golpe con el gel y lógicamente en el mismo transcurso de tiempo no me puedo hinchar de la bebida porque al final no puedo meter tanta cantidad hidrato de carbono no puede irme a 90 gramos en 5 minutos. Claro, claro. En un espacio muy corto. Lo que tengo que hacer ahí es ver en qué momento me he tomado el gel. Por ejemplo, el gel de 60 no está indicado para tomar una subida donde las pulsaciones están hasta arriba. es un gel con mucha cantidad de energía. Entonces lo que tengo que hacer es tomarlo en un momento que yo pueda asimilar bien en una subida que vaya más andando que no vaya tan rápido que la pulsación esté tan alto porque al final estoy metiendo mucha carga energética. Y lo que digo antes al final si tengo que consumir 320 imagínate con el unusual fuel que es el polvo energético que tenemos meto 100 con este gel ya meto 60 ya son 160 al final me quedarían otros 160 que yo siempre digo lo mismo voy a parar en los habitamientos o no voy a parar en los habitamientos siempre hay plátanos y dátiles a lo mejor como medio plátano hay dos dátiles y sumo otros 40 al final es todas las herramientas al final las marcas de nutrición dan herramientas al deportista y todas estas herramientas lo que tienen que sumar es mi cómputo de la estrategia nutricional que yo voy a llevar si me estoy preparando 80 pues tengo que sumar 320 lo que no puedo hacer es meter 100 en la misma cuarto de hora vale lo que voy a apuntar aquí ahora para que no se me vaya esto es pregunta básica también por ejemplo con la bebida de 100 gramos de hidratos proporción cantidad de líquido por hidrato claro ten en cuenta el objetivo de esta bebida no es hidratar es alimentar eso es importante por muchas llevas salen minerales de hecho lleva más que un isotónico pero es una bebida hipertónica ¿por qué? porque la cantidad de solutos que hay dentro ese líquido es mayor al que hay dentro de mi cuerpo entonces a partir de ahí lo que va no me va a hidratar entonces esta bebida es recomendable meterla mínimo si está preparada para medio litro 100 gramos para medio litro otro medio litro tiene que ser de líquido solo agua de líquido solo agua combinarlo por ejemplo como hacemos en tres con uno y otro agua no sales agua agua perfecto una bebida hipotónica ¿no? vale incluso en época de calor no está de mal meter dos partes de agua en época de mucho calor dos partes de agua por cada por cada parte energético muy interesante porque también se dan situaciones en el trail ya esto es muy específico de trail en el que sobre todo en carreras de cortas que son como dos o tres horas no solemos correr con chaleco de hidratación si no corres con chaleco de hidratación solemos correr con un cinturón en donde en general nos entra solamente un soflash de medio litro entonces solamente tenemos acceso en carrera a ese medio litro ¿qué pasa? si en ese medio litro de agua metes este sobre de 100 no la seleccionaría no, no sería nada vale no la seleccionaría ajá es interesante utilizaría por ejemplo el carbofuel que al final son tres horas de carrera tampoco te hace falta ir a un ratio 1-1 con un ratio 1-0-5 te va a suplir perfectamente no vas a sobrepasar los 90 gramos a la hora en tres horas de carrera interesante vale volvemos entonces retomamos otra vez al tema de fabricación y demás vale tenemos los ingredientes tenemos la la formulación las proporciones y demás ¿cómo lo haces tío? ¿provedor? ¿cómo? el proveedor imagínate al principio cuando no tienes conocimiento de nada busco en google claro lo pones ¿quién envasa aquí? ¿quién hace tal? claro al final uno te va diciendo mira vos este envasa conoces a uno uno te dice otro otro te dice otro al final como te digo al final es ensayo horror claro o sea todo el mundo te va a decir que es bueno nadie te va a decir que es malo esto es la parte que no controlas porque no depende de ti claro entonces cuando no depende de ti estás en las manos de otra persona ¿no? ahora lógicamente pues todos los errores que comenté al principio que tuvimos al principio y demás pues al final eso no nos pasa ya lógicamente ¿no? y tipo control de calidad ¿no? para asegurarte de que ese proveedor está viendo exactamente las proporciones que tú le has dicho etcétera nosotros analizamos todo producto cuando termine la fabricación de hecho bueno compramos toda la materia prima toda la materia prima tiene que tener una ficha técnica con unos requisitos mínimos que nosotros mandamos tiene que tener unos sellos de calidad que al final son sellos de calidad que la Unión Europea tiene avalados como el IFS y tiene que tener una serie de control control de atmósfera en envasado etcétera etcétera eso sí que lo tenemos clarísimo ¿no? y una vez sale el producto se analiza lo que sí que es verdad que hay empresas que te hacen el producto terminado totalmente es decir quiero un gel y ellos se preocupan de buscarte el envoltorio de o sea te lo dan ya el gel ya venga para que empiezan a probarlo de hecho supongo que habrá gente que ni ni pregunte por formulaciones ni demás nosotros controlamos todo o sea todos los ingredientes el principio de ingredientes los compramos aparte porque luego por ejemplo una vez fabricado ¿trabajáis con algún tipo de laboratorio o alguna cosa así para hacer ese control o cómo lo realizáis? una vez terminado lo llevamos a un laboratorio externo para analizar ah amigo y entonces comprobar que vale está todo perfecto tenemos unidades de cada lote almacenadas por si falla algo en algún lote o sea todos los lotes toda la trazabilidad de todos los lotes o sea hay un ahí sí que es verdad que trabajamos muy bien porque al final es nuestra base ¿no? es nuestro producto y dentro de ese control también analizáis o serviría por ejemplo ese certificado o ese control que hacéis vosotros como también antidoping por así decirlo de que no hay ninguna ahora por ejemplo estamos trabajando con un laboratorio que hay en Colonia que pertenece está en Alemania que es el el que certifica no doping ah vale que hay un laboratorio específico para ello está el más popular ¿no? que es Informe Trust que es un laboratorio externo es una empresa privada ahí no estás obligado a hacerlo o sea tú como marca puedes decir sí nosotros lo hacemos con Colonia que es otro laboratorio similar que no tiene sin ánimo de lucro que no pertenece a ninguna empresa de hecho bueno es un sin ánimo de lucro pero tú pagas por ello sí vale pues pagas el test de laboratorio que ellos hacen externo ajá perfecto vale y tenía aquí apuntado también tema de patentes porque a ver con otras marcas y sobre todo lo que me has dicho que incluso puedes solicitar a un proveedor que hazme un gel y ya te lo hace y ya te lo saca así pero claro ahora de repente me estás hablando de patentes tío claro ten en cuenta que generar conocimiento no es lo mismo que utilizar conocimiento o sea para tú hacer una lo que de solicitud de patente yo estoy generando un conocimiento al final eso pasa una especie de filtros para que me van a regular de que ese conocimiento realmente lo has creado tú y no lo has utilizado no estaba escrito no había competencia etcétera etcétera ¿en qué productos ahora mismo estáis con la patente solicitada o ya tenéis patente? que está en el mercado el Unusual Fuel y el Unusual Gel vale ¿qué conocimiento nuevo tenéis en estos dos productos para decir hostia esto tengo que tengo que patentarlo además una vez me habías comentado que una vez lo solicitas está bloqueado ahora mismo está bloqueada la formulación ahí lo que se ha trabajado son las proporciones de hidrato de carbono de cada uno de los ingredientes hay que estar muy confiado también ¿no? por lo que me decías desde el punto de vista de inversión sí al final es el yo siempre digo lo mismo bueno de hecho tú en el punto de venta en la tienda hostia pero como un coño un Gel 490 pues se ha comentado mucho sí sin embargo es de los geles más vendidos también es lo que se paga aquí es el know-how es decir todo lo que sea no es el o sea Santa Madre el producto de Santa Madre lo que lo encarece no es la materia prima aunque utilizamos materias primas que no son económicas porque al final buscamos máximas purezas buscamos que no tengan trazabilidad sin gluten etcétera estamos trabajando 2025 o sea el trabajar esto es un año y pico dos años de trabajo antes de un producto toca la calle entonces el Gel este o sea tiene mucho trabajo detrás muchísimo trabajo detrás que no realmente la mera fabricación por otro lado tío estoy pensando en el a ver en el tema de las patentes y la inversión que supone y demás y y viendo lo rápido que está evolucionando el el mercado de la de la nutrición de pensar tío de decir ostras que igual en en dos tres años hay algo que que ha salido un nuevo estudio lo ha cambiado y y de repente está obsoleto tío sí es posible esto puede pasar aquí la regla del juego al final yo creo que eh si una marca está abierta al cambio si una marca está bien tan innovada si una marca es nuestro propósito el propósito de una marca es estar en la vanguardia tienes que ser flexible en el tú no puedes luchar contra lo que si está demostrándose que esto no es así yo no puedo decir no pues esto es así mi marca porque sí no puedo ir contra eso al final eh si algo se demuestra de que esto no es así pues agacharemos la cabeza y generaremos otra vez esa confianza eh haciendo modificaciones y por ejemplo en Fanyorever tenemos un lineal de de nutrición deportiva pues bastante amplio con con muchas marcas y demás eh si es cierto que y pensando un poquito no logro identificar alguna que al menos de de forma o sea o de cara al consumidor eh exponga ¿no? que que tiene una patente es ya te he dicho que es lo que más cuesta dentro de la empresa es generar conocimiento eso es lo más caro lo que más mayor inversión tiene eh guau pero es que es el eje central tío claro es que es muy difícil es muy 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 difícil generar un conocimiento sobre todo aquí cuando está evolucionado todo tan rápido cuando es es muy complicado hay a nosotros nos llueven de hecho nos gustaría colaborar con muchísimas deportistas que los colaboramos es que la capacidad de la empresa ahora mismo está en el producto es que está todo invertido ahí está todo invertido ahí es nuestro eje de 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 empresa qué bueno tío qué bueno qué bueno es que joder bueno habrá yo creo que desde que entra por la puerta igual te ha cambiado la imagen de la marca conocer todos estos detalles es súper súper interesante exacto exacto sí sí porque bueno al final obviamente pues a ver recibes información o a través de vuestra página web o en alguna charla que que he visto por 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 youtube tuya y demás pero claro el concepto el concepto cambia cambia totalmente tío cambia totalmente vale pregunta un poco distinta santa madre tío dónde sale el nombre y eso pues un poco por la expresión que te has hecho al final se intentó generar una marca diferente desde el punto de vista incluso del nombre al final lo más difícil cuando sale una marca de nutrición es generar confianza yo creo que es lo más complicado entonces nos basamos en la faceta de una madre una madre como persona de confianza como fortaleza como luchadora como al final no hay mejor descripción que utilizar la madre de ejemplo entonces a partir de ahí se desarrolla la marca el nombre santa no es más que darle fuerza a la palabra madre es una forma de darle fuerza a la palabra pero realmente el objetivo era generar confianza con un concepto de marca totalmente diferente a lo que se estaba trabajando tiene que ser gracioso tío estáis presentes en vez de países que es un alemán mencionando santa madre santa madre tiene que ser interesante verlo y mira has mencionado rápidamente el tema del posicionamiento os habéis posicionado tío y yo creo que el cliente lo ha visto también de una forma bastante rápida tío como una como una marca top como una marca de calidad y una marca de rendimiento y al menos así nosotros bueno es un poco la percepción que tenemos con los clientes en la tienda era la idea sí de hecho bueno sacamos las gominolas funcionales que eran un producto quizá un poquito más comercial un poquito bueno para gente que todavía no había gominolas funcionales te refieres a las las por gomi 1 la 2 y la 3 que era un poco simplificar todo para antes era la de cafeína para durante la de les sales y la de aminoácidos para después tengo que decirte que no me mola nada confundía mucho a la gente es el producto con menos venta dentro de la marca entonces al final el gel de 60 que es posible era el gel el producto más técnico que lanzamos fue el de mayor venta y el gel más comercial el producto más comercial que era el otro pues era el de menos venta entonces al final esto te habla cuál es el posicionamiento de la marca y cuál es tu público realmente la marca nace para alimentar al público que se ha quedado ¿por qué las por gomi no ha funcionado? yo creo que es que es un producto novedoso que no tenía demanda y crear una demanda cuesta mucho y mucho tiempo al final crear una demanda es muy difícil y más cuando una marca sale nueva claro y si miramos un poquito para el futuro próximos años uno por un lado desde el punto de vista general nutrición deportiva y también desde un punto de vista ya un poquito más particular ¿dónde te gustaría que fuese Santa Madre? a ver Santa Madre el que me escucho es decir el creído este número Santa Madre ha salido para marcar una tendencia en la nutrición deportiva a nivel mundial o sea no ha salido como un proyecto local o sea él lo tenía muy claro desde el principio cuál era el objetivo de la marca a ver y está bastante claro porque después de dos años estáis en mente de países y es que estáis presentes en un montón de días sí o sea teníamos la línea muy clara o sea yo no me salgo yo estaba muy bien donde estaba estaba muy cómodo cuando quieres hacer el salto este es porque quieres dar un gran paso vale y y el mundo de la nutrición deportiva ¿hacia dónde crees que puede ir evolucionando? pues da miedo ¿no? da miedo cuando estás viendo cómo bueno cómo te estás moviendo tú mismo ¿no? porque al final mi principal función dentro de la empresa es esta yo tengo un artículo petao de artículos de todo tipo pues al final yo tengo un libro base que es el que me baso todo ¿no? y es un libro de medicina es un libro base de medicina que es la fisiología del organismo que tiene no sé tiene tres o cuatro mil hojas entonces cuando quiero buscar algo me centro ahí y luego a partir de ahí indago pues si quiero profundizar por artículos ¿no? pero da miedo cuando nos metemos cuando estamos yo mismo estoy indagando estoy buscando y te metes en receptores en en marcadores de médula ósea cuando te metes en todo este tipo de conceptos y cómo la nutrición puede ocasionar estos cambios y cómo al final son conceptos tan tan específicos que fíjate que estamos hablando de hidrato de carbono que ha evolucionado una burrada cuando te metes en todo este tipo de parámetros y dices hostia todo lo que pasa dentro de mí para que yo al final tenga piernas en una carrera para que no tenga fallo digestivo ¿no? entonces yo creo que se va a seguir profundizando en el hidrato de carbono yo creo que se va a seguir profundizando en el metabolismo energético y yo creo que la base se va a que está ahí está claro que cuando el cuerpo tiene energía hay menos daño y al final hay mejor rendimiento y mayor recuperación que luego también te escucho hablar tío y también pienso jolín a ver por un lado sí eres el responsable de producto ¿no? de Santa Madre y eres un poco jolín el que bueno el que está guiando la marca en realidad ¿no? y vale soy seis trabajadores pero es que me da la sensación tío de que tú tienes que tener también a un equipo alrededor que posiblemente no estén digo yo que me parece que no estén ligados cien por cien a quizás a la marca Santa Madre pero estoy seguro tío que tienes un círculo de amigos conocidos etcétera fisiólogos nutricionistas etcétera etcétera que compartes contenido que compartes opiniones artículos al final es que me descuadra un poco tío que salga todo ¿sabes? no es que ten en cuenta que al final mi círculo de los últimos a lo mejor yo que sé 15 años al final yo me cría en este círculo de nutricionistas de médicos de fisiólogos al final es donde yo donde yo he crecido y al final pues claro hablas con unos hablas con otros esas conversaciones las tienes y te abre la mente uno también yo me paso lo que te he dicho antes en los últimos dos meses y medio he tocado poco mi casa entonces esto aunque parece una tontería da muchísimo da muchísimo porque he estado visitando tiendas he estado visitando ferias he estado visitando deportistas al final cuando visitas la calle a nivel de puntos de venta te das cuenta lo que hay en la calle lo que se vende en la calle lo que las marcas comerciales que están generando negocio cuando hablas con deportistas te das cuenta de la demanda de un deportista cuál es sobre todo con un deportista profesional y cuando estás metido en ferias de ingredientes y demás te estás dando cuenta por donde la industria ya no solo farmacéutica sino a nivel nutracéutica se está moviendo entonces al final tienes ahí un triángulo que luego tú tienes que acoplar y que en base a tu experiencia o a fisiología o a conversaciones que tengas con otros médicos con otros fisiólogos tú tienes que aplicar pero tienes mucha información o sea yo creo que si yo mi mayoría de tiempo la ocupara dentro de la oficina pues toda esta información seguramente no la tendría claro claro correcto ya enfocando un poquito el final que ya nos hemos pasado bastante hora 10 dando aquí cuidado parece que llevo 20 minutos hubo en estos a ver es que también la vida de Santa Madre es que es bastante corta pero ha sido muy intensa ¿no? sí vale ¿hubo algún punto de inflexión que durante estos dos años tío que dijeses ostras una decisión o un contacto o algo que hiciese un clic y fue ostras a partir de aquí para arriba yo creo que eso pasó antes vale pasó antes también interesante yo creo que esto fue igual lo que motivó la salida de la marca ajá vale el punto de inflexión fue el gel de 60 estábamos trabajando ya el desarrollo de barritas las gominolas y demás y el gel de 60 fue una apuesta que que fue un arma de doble filo atacábamos al mercado de hecho salimos con ese producto con el gel más caro del mercado y una marca nueva y eso fue eso fue peligroso una obra de doble filo que salió bien ¿no? porque al final generamos una herramienta que no existía en el mercado al final no es no fue otra cosa ¿no? y esto nos dio que pensar y es que el mercado está saturado de marcas eso está más que claro hay que ser una saturación de marcas bestial pero el mercado está en necesidad de innovaciones o sea el mercado acoge el deportista acoge muy bien el generar una cosa nueva que funcione lógicamente vale está saturado de marcas pero ojo año a año los deportistas cada vez gastamos más pasta en nutrición deportiva ¿vale? es decir que cada vez estamos más dispuestos a somos conscientes de la importancia y cada vez gastamos más en ello también sí, sí es lógico ¿no? si a nivel científico se está viendo que esto no es una moda que esto hostia mira hace 20 años o sea el que se tomaba un gel parecía que te estaba atrogando ¿no? hostia o sea mira ahora que al final se toman 20 gel en una carrera ¿no? en el 2000 no sé si fue en el 2013 o por ahí me fui a hacer el UTMB y el día antes me fui a comprar barritas al súper tío porque no ni había llevado ni nada a ver sí que es verdad que está muy regulado todo ya o sea ya está muy regulado hay más conocimiento o sea al final cuando compras una marca intentas un poco preocuparte por lo que estás comprando no es como antes ¿no? al final un gel es un gel todavía hay gente que me acuerdo en la maratón de Madrid todavía hay gente que le daba la vuelta al gel y nos decía ¿no? si esto es todo azúcar si la mayoría es azúcar entonces todavía hay esa falta de conocimiento yo siempre digo lo mismo al final que te aparezca la cantidad de azúcar que lleva un producto es un arma de doble filo porque al final no da información te puede dar información la cantidad de carbohidrato que eso sí que es el valor energético que tiene pero de los cuales azúcares no sé con qué fin tiene sanidad que nos dé información esto ¿no? cuando tienes azúcares de lenta asimilación con un índice lucémico de 20 de sobre 100 que como puede ser la fructosa y como tienes maltodestrina con un índice lucémico de 100 que es similar a la glucosa pues a partir de ahí no te da información porque que el que tú veas de cada 100 100 es azúcar lo que te va a hacer pensar a la gente que no tiene conocimiento es hostia esto me va a pegar una hostia y no es así depende mucho del ingrediente que trabaje ese producto ¿no? entonces ya te digo que ha evolucionado muchísimo y sobre todo al nivel de conocimiento del deportista es una burrada o sea es una burrada de hecho bueno hace un año poca gente hablaba de ratios de absorciones y demás y hoy está bueno tú lo verás ¿no? sí sí es brutal en la tienda o sea cada vez viene el deportista cada vez está más preparado cada vez tiene más conocimiento y el tema de los ratios es casi un tema de conversación normal tío en la tienda que es muy curioso pero bueno y por otro lado espectacular o sea chapó no no eso es una cuestión de que no es una moda al final cuando un nutricionista sale de una carrera sale con unos conocimientos y uno de ellos es este es como mi cuerpo absorbe energía hay que poner mucho hincapié en el tema del entrenamiento del sistema digestivo y demás eso es vital eso es vital o sea y tenemos aquí en aquí en Asturias tío solemos tener algún tipo de situación bastante curiosa hay una carrera aquí en Asturias que es la travesera que es bueno es la carrera mítica de Asturias es una carrera súper montañera y entonces bueno hay diferentes perfiles de corredores entonces un perfil de corredor suele ser un corredor muy montañero muy de decir vale yo siempre he hecho montaña toda mi vida y bueno ahora pues hago montaña un poco más ligero y entonces voy a correr travesera y es el corredor clásico de bocadillo chorizo sabes lo que te digo y tal que pasa que vienen tres días antes a la tienda y dicen ostras pero es que igual con el bocadillo chorizo no puedo dame 16 geles y ostras pues con 16 geles tampoco sé yo si va a ser la solución entonces ostras hay que poner un poco de hincapié en el entrenamiento aquí hay un punto de inflexión muy grande y es que claro cuando tú pasas a meter más de 60 gramos a la hora vienen cuando vienen los problemas entonces cuando tú quieres meter comida natural de un habitamiento plátano plátanos dátiles como puede ser cualquier alimento ¿no? vale es una herramienta perfecta pero tú tienes que tener en cuenta que con esa herramienta no puedes pasar de 60 gramos a la hora y esto lo tienes que clavar y tenerlo a clavar a fuego entonces si yo quiero ir a una estrategia de más de 60 está claro que yo puedo utilizar sobre todo cuando me enfrento a un ultra muy largo ¿no? yo puedo combinarlo perfectamente con alimentos al final cuando te enfrentas a un ultra no te vas a ir a 100 gramos a la hora ni de coña pero puedo combinarlo pero el producto que tengo que seleccionar tiene que estar preparado para que se pueda absorber es decir la suplementación o los complementos que yo utilizo tiene que estar preparado para que mi cuerpo pueda absorberlo sin problema digestivo y esto yo creo que es donde está donde se está fallando mucho ¿no? en si yo quiero tirar de comida pues perfecto pero tienes que tener en cuenta que la barrera está en 50-60 gramos a la hora claro claro o sea si tú no pasas esta barrera perfecto otra cosa muy importante es la masticación o sea cuando yo intento o me baso en comida sólida ya sea barretas energéticas o ya sea alimentos de un habituamiento frutos secos etcétera etcétera hay que tener en cuenta que cuando mastico o trago va al estómago en el estómago hasta que no se forma una especie de papilla que se llama cungo que es lo que baja luego al intestino que es una mezcla homogénea hasta que no tienen de tamaño determinado las partículas no entran al intestino entonces una barrita o un algo sólido mal masticado se puede tirar mucho tiempo en el estómago hasta que eso se consigue deshacer al final en el estómago no hay dientes lo único que hay es jugo gástrico que va a ayudar a esa solución y empieza a dar vueltas como si fuera una lavadora entonces si yo quiero tomar comida sólida es perfecto es una herramienta pero lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que masticar bien dependiendo de esa masticación voy a tener la energía con más facilidad o menos voy a ponerle más o menos fácil las cosas al cuerpo es interesante porque en general en carrera no masticas bien ¿a qué vas a masticar? ¿a qué vas a sentar? depende cómo te lo tomes sí, sí, sí mételo para adentro engulle como tal pero claro es interesante luego lo que pasa en el estómago obviamente claro vale última pregunta es que ya que te tengo aquí tío me surgen dudas y además es interesante tranquilo que todavía no tengo hambre pues yo estoy empezando a tener un poco de hambre tanto hablar aquí de comida vale se ha dado una situación en los últimos meses que muchos corredores utilizan maltodestrina pura sola ¿vale? y que la mezclan con otras bebidas y ese tipo de cosas yo viendo un poco el hincapié desde vosotros las marcas el hincapié que hacéis con los ratios y la formulación y demás me me preocupa un poquito tío el tema de que la gente pues juegue con esas ratios inicialmente planteados por las marcas y les meta más maltodestrina le juega un poquito con ello ¿cómo lo ves tú eso? bueno al final es como una fabricación casera que se hace en casa ¿no? la maltodestrina pues lógicamente es un ingrediente que todos estamos utilizando ¿no? sí que es verdad que hay diferentes fuentes depende de la cadena y demás pero al final son polímeros de glucosas o sea lo que tienes que tener en cuenta es yo voy a utilizar maltodestrina sí voy a utilizarla más de 50 a la hora no puedo pasar únicamente con maltodestrina habrá gente que la que digo bueno pues lo mezclo con fructosa ¿no? y haga la mezcla en casa entonces ¿qué proporción vas a hacer? entonces esa es la pregunta ¿no? ¿para qué tipo de esfuerzo? o sea lo que nosotros hemos detectado es lo siguiente o sea nosotros tenemos varios ratios de trabajo y si yo te digo hostia si tú dices que el 1-1 te está dando buen resultado porque no todos tus productos llevan 1-1 ¿no? porque hemos detectado que en esfuerzos muy intensos de menos de 3 horas pues el 1-0-5 es más eficiente y da menos problemas ¿no? como lo estamos trabajando al final al final es una forma supongo yo que se busca economizar la formulación de un producto pero tienes que tener conocimientos para hacer esa formulación de ese producto ¿no? si yo hago un 1-1 malto de estrina fructosa únicamente con eso pues seguramente me vaya a sentar fatal ¿no? regular ¿eh? por ejemplo nosotros no utilizamos únicamente dos ingredientes utilizamos más para trabajar esas puertas de absorción intestinal ¿no? para poner esa barrera esos porcentajes y ese trabajo de enzima digestiva pero bueno es una también te digo que hay marcas que por ejemplo no se han metido a trabajar todavía con ratio de absorción o porque no está dentro de su política porque quieren una vida más comercial pues si quieres pasar de 60 gramos seguramente pues a lo mejor es mejor opción que otra marca el hacerte tú una especie de bebida casera lo que pasa es que hay que tener muchísimo cuidado ¿por qué? porque al final interviene también aquí el sodio ¿y cómo controlas tú la cantidad de sodio? es muy difícil añades sal pues cloro sódico la sal tiene un 38% de sodio tiene el sodio que hay en la sal es un 38% próximamente ¿y cómo mido eso en gramos? es muy complicado porque aquí es aquí es cuando viene el verdadero problema al final tenemos que tener en cuenta que al final la recomendación está en torno a 500 miligramos de sodio a la hora depende de la persona y demás y eso es muy complicado cuando hablamos de miligramos es muy complicado controlarlo muy complicado entonces lo que parece muy fácil a priori se complica dependiendo de lo que me estoy enfrentando correcto exacto bueno hora 20 enfocamos ya final cierre de programa nos cuentas hay alguna tienes por ahí alguna anécdota alguna yo que sé experiencia con cliente con algún producto alguna pizia voy a contar una muy buena esa pizia fue gorda ¿sí fue gorda o qué? sí, sí, sí muy gorda hostia y con esto ya cerramos cuando lanzamos la marca hicimos una caja de presentación entonces seleccionamos tres productos donde lógicamente el producto estrella era el gel grande no habíamos hecho todavía la fabricación gorda del producto al final la fabricación de grande hicimos una fabricación de laboratorio como una especie de pruebas test hicimos únicamente para esas cajas generamos el mismo proveedor nos generó bueno dimos la caja la caja era muy chula pues al final un diseño un diseño chulo abrías y te encontrabas el gel y yo claro lo primero que haces cuando repartes las cajas es hostia ¿qué te ha parecido el gel? hostia muy bien la verdad es que me ha gustado mucho la presentación pero el gel es un sabor raro pero bien bien me lo he tomado y bien y claro al cuarto o quinto que le pregunto y hostia todo el mundo y me dice me dice Ramón tío vamos a abrir el gel que tenemos aquí que nos lo hemos probado nosotros en esta fabricación a ver qué pasa bueno le pegué un trago lo escupí al segundo al suelo o sea había lejía ¿qué dices? digo ¿pero qué coño te has hecho aquí? habíamos repartido esa caja a los mejores clientes que teníamos del distribuidor en toda España Italia o sea todavía no había lanzado la marca de hecho hay algunos que directamente dijeron yo no compro esto pero y eso entonces ¿qué pasó ahí? que en el lavado de la máquina metieron un aditivo que no es tóxico porque al final es alimentación pero que el sabor era vamos horrible horrible no horrible pues parte del sé líquido se había quedado dentro del lavado de la turbina la presentación ideal bueno entre eso y luego tuvimos que retirar todo el producto imagínate madre la el inicio como fue ostras tío joder vamos para olvidar muchas noches sin dormir joder me imagino porque claro y todo el curro que hay detrás y demás para hacer el lanzamiento y ostras pero bueno se empezó regular y de ahí regular tirando a mal y de ahí para arriba tío sí bueno por ganas que no sea al final yo creo que el fruto de todo rodearte de un equipo que apueste por el proyecto yo creo que los pocos que somos dentro de la marca bueno y los que hay alrededor que al final no se cuentan pero hay mucha gente alrededor de la marca que no se ve confían plenamente en el proyecto apuestan yo creo que cualquiera de los que tenemos en la oficina al final tratan la marca como si fuera suya saben del el objetivo de la marca cuál es y eso pues al final te hace creer tú ya crees pero hay algunos momentos de flaqueza donde al final los horrores todo esto por todo lo que pasa que necesidad tengo yo de pasar esto pero al final la ilusión esa yo creo que es lo que puede con todo yo siempre digo lo mismo al final el trabajo tiene recompensa pero cuando se acompaña con ilusión esto vale doble trabajo, ilusión y pasión y para adelante al final estamos aquí para ser felices oye pues muchísimas gracias por bueno ¿de dónde venías? ¿de dónde viniste hoy? de Alicante que habéis venido desde Alicante expresamente para grabar aquí el podcast te lo agradecemos te lo agradecemos un montón y muchísimas gracias por compartir pues toda esta información todos los detalles de la marca de este mercado etcétera un poco que la gente nos escuche como marca ¿no? ¿qué hay detrás de Santa Madre? una marca nueva que ha salido ¿cuál es el objetivo de Santa Madre? ¿qué quiere decir en el mercado o en el producto de Santa Madre? claro entonces te lo agradezco de corazón jolín jolín más os agradezco y hombre que os hayáis desplazado hasta aquí y contado todo esto pues nada ya no tengo más preguntas por mi parte ya estoy caliente pues nada voy a meter ya la sintonía de cierre de nuevo agradeceros a los dos porque detrás de la cámara también está también está Fernando y que hayáis venido y seguramente que todos los que nos están escuchando pues que lo lo han agradecido y que este contenido es muy interesante tío muchísimas gracias a todos bueno pues ahora ya sí meto ahí la la sintonía de cierre ya sabéis que nos podéis seguir tanto en todas las plataformas de podcast como en formato vídeo en el canal de youtube de Javier Dieres que es quien os habla de nuevo agradecer a Santa Madre que haya estado aquí y también que confíen en nuestra tienda en Find Your Evers y nada que nos vemos en el próximo episodio adiós chao 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 chao